Como cada año, el patronato del Museo de Arte Popular realiza su Vintage Bazaar. El objetivo es reunir más de dos millones de pesos para ayudar a las labores del museo y de los más de ocho millones de artesanos con los que trabajan. El vintage es pura generosidad de los amigos que nos regalan ropa de caballero, de mujer, de niños, juguetes de niños, antigüedades, triques, cosas mejores que otras, cuadros, y todo eso lo vendemos a beneficio del Museo de Arte Popular. En esta decimosegunda edición encontramos sillas de Ricardo Legorreta, antigüedades en joyería, cristalería, ropa y artesanías. El Museo de Arte Popular vive tripartitamente. Con el Distrito Federal, el gobierno del Distrito Federal, la Secretaría de Cultura, con Conaculta y con nosotros, el patronato del Museo de Arte Popular. Los tres aportamos año con año siete millones de pesos para mantener ese museo, para que funcione como un museo muy superior a muchos otros, de primer mundo, con exposiciones extraordinarias, exposiciones que viajan, y la meta principal es la meta social, de ayudar al artesano. El Vintage 2015 estará abierto al público en general hasta el viernes 15, en Avenida de Las Palmas, 1145 Colonia Lomas de Chapultepec, entre Monte Chimborazo y Cofre de Perote. Noticias 22, Alberto Aranda.